Escuches, quiero hablarte por el sol Ya no soporta tantas ofertas de tu amor Quiero escuches, quiero hablarte por el sol Ya no soporta tantas ofertas de tu amor Quiero decirte cuatro palabras Ya no te quiero no hablar nada Quiero decirte cuatro palabras Ya no te quiero no hablar nada Porque quiero decirte cuatro palabras Ya no te quiero no hablar nada Una nada que ve, ve tu belleza Atormentada, sigo sin poder comprender Porque te quise, porque te entregué mi unidad Atormentada, sigo sin poder comprender Porque te quise, porque te entregué mi unidad Hoy me refiero de verte amando Me dijo el momento que te quise Hoy me refiero de verte amando Me dijo el momento que te quise Cuanto me refiero por tantos años a tu lado Y hoy ya no estás conmigo Y lo cantamos José Luis Yo me refiero de verte amando 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 Tú eres como la mala hierla Yo me refiero de verte amando Yo me refiero de verte amando Eso eres tu amor Como la mala hierla Sigo mamadriña Lourdes Parián ¡Y nos vamos a dar más! ¡Ay, ay, ay! ¡Se cansaron!